La rivalidad entre Televisa y Televisión Azteca no es nueva, ni está cerca de su fin. En cada momento ambas televisoras buscan ponerse por delente de la otra. Uno de los últimos capítulos de la rivalidad fue la salida de la afamada productora Magda Rodríguez de Azteca con dirección a Televisa. Ahora, Televisa ha puesto en el punto de mira a uno de las emisiones líderes de la competencia. Para sorpresa de muchos no se trata de enamorándonos, sino de Exatlón. De hecho, ya ha llevado a cabo una serie de invitaciones a exatletas para el programa, que sería muy similar al de su competencia. Por otro lado, se ha filtrado a la prensa que Ana Gabriela Guevara sería la nueva estrella de este programa. No obstante, no todo acaba ahí, pues la intención de Televisa sería la de buscar al propio Antonio Rosique, quien es el conductor de Exatlón para Televisión Azteca. Desde hace unos días altos ejecutivos de Televisa habrían dado la indicación de realizar un reality show con exatletas de alto rendimiento mexicanos, quienes participarán por un premio millonario en el que pondrán a prueba su resistencia física. Si bien el nombre del proyecto no se reveló, lo que sí se sabe es que se estrenaría la última semana del mes de marzo. Ante esta situación se sabe que en Televisión Azteca ya preparan una serie de cambios para la nueva temporada de Exatlón, pues ha sido una emisión con mucho éxito desde su lanzamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!